Bueno, Nicolás, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Si tuvieras que elegir un superhéroe. Es que no sé si lo vas a conocer, pero a mí me gustaba, yo veía el Capitán Trueno, ¿tú sabes quién es Capitán Trueno? No es un boquerón, no es una polga, no es un cohete, no es un caimán, es Relámpago Man. Buenas noches, soy Relámpago Man, la voz de las redes sociales. Con mi superrayo, capto la pregunta que la gente en su casa quiere saber sobre la negatiburu. Pregunta fuerte, que nadie se atreva a preguntar. Bueno, te cuento, Relámpago Man es como el portavoz de las redes sociales, ¿sabes? Y lo único que hay que hacer es ser lo más rápida posible a la hora de contestar. Lo primero que se te ocurra, ¿vale? No tiene por qué ser breve. Pero estoy flipando con él. Sí, es para flipar. Te aviso que yo llevo más prisa que las cenicientas a las 12 y cuarto. Vale. ¡Ay, qué bueno! Vale, sí, pero... O sea, qué rápido, ¿no? No, no, no demasiado rápido, no estamos tratando con un material altamente delicado, muy sensible. A la cárcel vas a venir a robar. Yo lo tengo todo previsto, Shabat. Esto va a ser como un paseo en el parque. Es que normalmente la silla en la que se sientan se la hace más comprometida. ¡Vámonos! ¿Aquí? Toma asiento. Bueno, enséñale tu tablet, ya la has visto, ¿no? Mira qué tablet tiene. No. Última generación. ¿De qué color es tu cepillo de diente? Verde. ¿Eres más de pincho o de tapa? De pincho. ¿Has puesto la oreja en la pared para escuchar lo que hablan tus vecinos? No. Sí, mentirosa. No, en un hotel sí, ¿eh? Pero... ¡Ah, lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Ah, me hacían ruido! ¿Tienes camisetas de propaganda en tu armario? Algunas sí. ¿Quién tiene más frío? ¿World Disney congelado o tú dando las campanadas? Pues ahí anda la cosa, pero yo creo que World Disney tiene que estar helado y encima está muerto, o sea que... Te han hecho un regalo muy feo y has dicho, ¡qué bonito! Sí. Eso, un momento, un momento, Rámpago, man. ¿Eso lo habéis hecho también vosotros? Os han regalado una caca de la vaca y habéis dicho justo lo que estaba esperando, pa. ¡Qué falsos son, madre! Vamos a hacer, claro. ¡Qué pena, qué gente! ¿Cuántas veces te has mudado? ¿De qué? ¿De casa o qué? Sí. ¿O de ropa o qué? ¿De casa? Pues no sé, así a vos de pronto, diez. Más. ¿Donuts de chocolate o donut blanco? Blanco. ¿Cómo es tu grito de terror? ¿Cómo yo cuando me asusto? ¡Ah! Se parte. Se parte. ¿Eres de las que piensas que donde hay pelo hay alegría? Pues sí, ¿no? Chaquestita en la playa o bikini en la sierra. ¡Ostras! Bikini en la sierra, va. ¿Chupas la tapa de los yogures? No, con una cucharilla. ¿Has pegado un chicle debajo de una silla? No, eso no. ¿Cómo vas a llamar a tus chiquizos? No, te vuelve a... Tienes problemas de cobertura, me parece a mí. No te preocupes, Juan, que me he pedido uno nuevo para mi cumpleaños, que es ya mismo, en diciembre. ¿En diciembre? Venga ya. ¡Hasta la vista, Rampa Comán! ¡Cuídate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la vista, Rampa! ¡Gracias!